¿Cómo ves si me dejas hacerte feliz? Solo tengo un objetivo y es que esa linda boquita no deje de sonreír ¿Cómo ves si me dejas hacerte feliz? Solo tengo un objetivo y es que esa linda boquita no deje de sonreír ¿Cómo ves si me dejas estar en tu vida? Prometo que no haré llorar tu carita, más bien la llenaré De besos y caricias ¿Cómo ves si me dejas estar para siempre bien pegadito a tu corazón? Estaría de lujo que nos miren juntos presumiendo nuestro amor ¿Cómo ves si me dejas ser lo que soñabas para que hoy se vuelva realidad? Si me das permiso te llevo conmigo al infinito y más allá Para que veas que te amo de verdad Y esto es mi vanguardia mi amor ¿Cómo ves si me dejas estar en tu vida? Prometo que no haré llorar tu carita, más bien la llenaré De besos y caricias ¿Cómo ves si me dejas estar para siempre bien pegadito a tu corazón? Estaría de lujo que nos miren juntos presumiendo nuestro amor ¿Cómo ves si me dejas ser lo que soñabas para que hoy se vuelva realidad? Si me das permiso te llevo conmigo al infinito y más allá Para que veas que te amo de verdad